Hola amigos, solo un muy breve vídeo para informaros que los seminarios que habíamos comunicado presenciales, no sé si serán presenciales, pero sí online, es que había gente de muy lejos interesada en venir, pero los costos del viaje son muy altos y hay las restricciones aún de la pandemia, entonces intentaremos hacerlos lo mejor posible, yo sé que no es la misma cosa, pero intentaremos hacerlos lo mejor que podamos online, lo que sí serán seminarios para principiantes, los avanzados no necesitan, ¿para qué van a hacer un seminario? Digo yo, ¿no? Y el número máximo de participantes será de 10 personas, lo que sí podemos hacer es uno cada 15 días, quer audio, quer transimágenes con Carlos Fernández y el método de Schreiber. Pues oportunamente os comunicaré la fecha del primer seminario por Facebook y posiblemente un pequeño vídeo y hasta entonces un abrazo muy grande y todo bueno, hasta entonces un abrazo. Gracias ya.